Nosotros, el equipo funciona, estas tres profesionales, para dos áreas. El equipo de Niñez, Adolescencia y Familia y el equipo de Políticas de Género. En esos dos equipos, nosotros tratamos entre esos sujetos, que son sujetos posibles, que sufren posibles vulneraciones de derechos, atendemos situaciones que pueden ser consultas directamente desde las personas de la comunidad o pueden ser derivaciones desde otras instituciones. Donde haya la amenaza simplemente a una vulneración de derechos o donde haya ya un derecho vulnerado, nosotros actuamos en el acompañamiento a la comunidad. Imagino que dentro de esas instituciones, la escuela debe ser un vaso comunicante constante. Primordial, primordial. Las redes de instituciones, por suerte tenemos un acompañamiento excelente, solas como equipo no podemos funcionar, entonces con las redes de instituciones, tanto las escuelas, los hospitales locales, las instituciones como Cáritas, hacen el funcionamiento nuestro que sea mucho más eficiente. Muy bien. ¿Llega el vecino o llega la vecina? ¿Lo abordan según la problemática existente cada uno de ustedes o lo abordan de manera integral las tres juntas? Sí, la idea de que funcionemos como equipo de interdisciplina es esa, es hacer intervenciones desde las tres disciplinas, bueno, por supuesto dependiendo de si se trata de una situación de niñez, bueno, se piensan las estrategias que tengan que ver con la niñez, y para situaciones de violencia de género o algún otro tipo de intervenciones que tengamos que hacer también se piensan estrategias para el acompañamiento, para el escucha en caso de ser necesario, se brinda también un espacio de escucha, se efectivizan las entrevistas individualizadas, focalizadas, siempre dependiendo del tipo de problemática, si tiene que ver con niñez, adolescencia o las infancias, y para las cuestiones de género también. Bien, imagino que ante las problemáticas que llegan, hay veces que se pueden solucionar desde este abordaje en el que están ustedes, y hay veces que hay instancias superiores, ¿no? Claro, como decían, nosotros hacemos el primer nivel de atención, digamos, donde recibimos a los vecinos o las personas que se sienten víctimas de una vulneración de derecho, le damos el espacio de escucha, y a la vez también vamos interactuando, tejiendo esas redes, hablando, comunicándonos con otras instituciones o otros servicios, también con Subsecretaría de Niñez, con la Subsecretaría de Género, vamos tejiendo las redes también, conectándonos para poder darle un mejor acompañamiento a la persona. Bien, yo sé que es muy difícil establecer porcentajes, pero no sé, si vienen 10 personas con una problemática, ¿cuántas encuentran solución en realidad a esa problemática que vienen a plantear? ¿Y cuántas a veces queda todo allí en una suerte de limbo? En realidad es un poco lo que yo te decía antes fuera de cámara. Esto que nosotros hacemos y los equipos de municipios y comunas hacen justamente el primer nivel de intervención, como decía Angelina, y tienen la intervención porque tienen la cercanía con la problemática, digamos. Pero bueno, es parte de un proceso, como yo te explicaba antes, que se comienza para las situaciones de género con la denuncia, que es fundamental y que siempre le hacemos hincapié en informar, digamos, la importancia que tiene, que la gente se anime y que pueda realizar la denuncia, sobre todo porque principalmente la denuncia es la que desencadena que se puedan efectivizar los protocolos, ya sea por situaciones de abuso, como decía vos antes, o por situaciones de género. Y después hay todo un proceso de acompañamiento que hacemos, de las tres disciplinas, de la parte de psicología con un espacio de escucha, de acompañamiento, con algunos tips y estrategias para que ellos puedan ir como sobrellevando lo que tiene que ver en relación a las emociones y demás, el asesoramiento del área legal, con todas las cuestiones de renovaciones de medidas y demás en situaciones de violencia de género, y la parte social que hace el relevamiento y la valoración familiar, digamos, cómo está ese grupo familiar en lo que tiene que ver con lo vinculado. Y todo un proceso de acompañamiento no es que la gente viene y la semana que viene tiene resuelto el problema. Es un proceso, como todos los procesos vinculares y de temáticas y de situaciones sociales. Seguro. Es así, digamos. Sí, sí, con la complejidad que conlleva. Sí, por eso mismo no es que hablamos de un porcentaje de 10, no es que se resuelvan los 10. A los 10 se los acompaña, se trata de llegar lo mejor posible, digamos, en la resolución del problema. Bien. A algunos la resolución es más rápida, ¿sí? Y en otros lleva más tiempo. Depende la complejidad o la situación. Seguramente de la situación. Seguro. Y ¿se anima el vecino a venir? ¿Se anima la señora? ¿Se anima quien está padeciendo este tipo de situaciones a acercarse? ¿O hay distintos tabúes por acercarse a una localidad pequeña, por sentirse señalados, por sentirse observados? Sí, cuando iniciamos como equipo, nosotros desde el principio de año que estamos las tres juntas en el equipo, por ahí era un poco difícil hasta que nos dimos a conocer, nos conocieron las caras, escucharon nuestra voz, siempre muy agradecidos con nuestra posición empática y entonces ahí fue un poco más fácil, perdón, la conexión para después otras situaciones en que ellos pudieran comunicar y establecer relaxo con nosotros. Enlazo, perdón. Por ahí la situación que también nos beneficia es que nosotros estamos separados de la dependencia comunal, entonces tenemos una oficina enfrente, un espacio individualizado que es solamente nuestro, donde permite tener un espacio sumamente confidencial. Entonces cuando hay un primer acercamiento, ya se sabe que esta es nuestra forma de trabajar, ha permitido que después otras situaciones se acerquen con mayor confianza. Eso fue un avance desde el equipo que se nota mucho. ¿Qué días están trabajando? ¿Dónde la gente las puede encontrar? ¿A partir de qué horarios? El equipo por ahora, hasta estos dos días, está funcionando los días miércoles de 12 a 16 horas. Por la mañana yo tengo la atención de lo que es el área social en la comuna, de 8 a 12, que también es bueno recalcar que algunas de las situaciones que llegan, llegan muchas veces porque la persona se acercó a la mañana a hablar conmigo y por un trámite de acceso, por una situación del área social, digamos, desencadenamos en la entrevista en que hay cuestiones para trabajar en el equipo, entonces inmediatamente hay yo ahora derivación para que se pueda trabajar en el equipo. Por ahora tenemos este día y este área de funcionamiento, habíamos acordado de ampliar el horario en relación, digamos, a la creciente demanda y a las situaciones que tenemos que atender, entonces que nos manda más tiempo y nos llevan a lo mejor eso para disponerlo. La idea sería poder trabajar a partir de la semana que viene de 14 a 18 horas. Bien. Los días miércoles. Los días miércoles. También teniendo en cuenta esto que hablabas antes, el tema de la intimidad y la confidencialidad, o sea, trabajamos en un horario en que tampoco la comuna o los servicios comunales o los generales están abiertos. La comuna trabajamos de día, de mañana, y nosotros estamos trabajando a la siesta tarde también para respetar la confidencialidad de la persona que viene a entrevistarse con nosotros. ¿Cuán importantes se han tornado estos espacios de diálogo, de donde el vecino se siente escuchado, donde la persona que tiene una problemática sienta que hay otros pares dispuestas a resolver o intentar mediar en esa situación que la angustia? Exactamente. Desde el ámbito, por ejemplo, en el que yo trabajo, que es el Poder Judicial, que estoy siempre en trato con ese sistema, es muy difícil que las personas, sobre todo ahora, estamos un poco más conectados por la pandemia y se pueden hacer muchas cosas desde aquí, pero antes tenían que erradicarse en Santa Fe y las cuestiones eran un poco más difíciles. Entonces, estos equipos generan esa conexión con instituciones que además de lejanía en kilómetros, tienen lejanía en cuanto al conocimiento. La gente a veces carece de información de cuáles son las instituciones oportunas para cada tipo de consulta. Entonces, nosotros con este nexo procuramos que el primer ingreso, el contacto que tiene la persona, golpear las puertas del Estado para pedir alguna ayuda, alguna ayuda, asesoramiento, asistencia, lo que sea, que sea con nosotras, que somos cercanas a la localidad, cercanas en espacio. Y bueno, y que nos conocen que tenemos las tres disciplinas como para brindar una atención integral, empática, de escucha y lo mejor posible. Bien. Para aquellos que no se animen a esa cuestión personalizada, ¿hay alguna línea telefónica, hay alguna red social que se pueda interactuar? Sí, nosotros tenemos, lo vamos a pasar para que lo puedan poner en la nota, tenemos un Instagram que por ahí los contenidos no son tan frecuentes, pero ahí sí pueden encontrar los números de teléfono nuestro, de las tres profesionales, y además de los miércoles que estamos en funcionamiento presencial, esos números de telefónico se pueden contactar para cualquier consulta fuera de ese horario. Son teléfonos de guardia, son nuestros teléfonos personales, así que siempre recalcamos, aunque crean que no esté dentro del área de que nos involucra como equipo, cualquier consulta por superficial que crean que sean, que se acerquen a consultar. Después veremos las alternativas y por cualquier medio que puedan llegar, siempre va a estar bien. Bien. La última para finalizar, en este caso a cualquiera de los que les quiera responder, pero se habla mucho de violencia de género, a veces está emparentado con situaciones de distinto calibre, de distinto tenor. Las abordan también, las mujeres se acercan aquí, hay mujeres de todas las edades que lo están padeciendo, y cómo se maneja esto una vez que se acerque a la persona y se vuelve con ustedes. Sí, un poco como yo te decía al principio, desde que adelante, para abordar esas situaciones, sí o sí siempre tiene que ser la denuncia, porque activa los protocolos, como te decía antes, ya sea en cualquier estamento, en caso de que sea ya algo más difícil, digamos una situación más grave, automáticamente cuando la persona realiza la denuncia en la sede policial, se traslada a la ciudad de Esperanza, porque bueno, ahí se activan otros protocolos que tienen que ver con la complejidad de la problemática. Pero bueno, si no incluso, sin la denuncia, digamos, si quieren previamente venir a contactarse con nosotros, que nosotros lo guiemos, cómo puede ser el protocolo que se debe llevar a cabo, a ofrecerle también este espacio de escucha que nosotros damos, también está, digamos, nosotros desde acá lo que vemos es que por ahí la mayoría llega primero porque va a la comisaría o porque va a la jueza o porque se da una situación en la que la terminan derivando. Pero justamente una de las ideas de, bueno, de darnos a conocer es ofrecerle también ese espacio de que por ahí puedan estar acompañadas justamente antes, durante y después del proceso de denuncia. nosotros vamos